Hola Gizoléicos, soy David García y hoy os traigo al canal la review de la pulsera iFIT BUE junto con la banda con sensor cardíaco SmartBeat. Desde la vecina Francia nos llega este dispositivo que ya pudimos verlo en la pasada Mobile World Congress de Barcelona. A nivel de diseño la convencional pulsera con una correa de silicona y cierre de doble enganche para una mejor sujeción en nuestra muñeca. El fabricante pone a nuestra disposición un total de 7 colores para adaptarse a todos los gustos. La siguiente pieza es el propio dispositivo en sí. Un pequeño módulo con una pantalla OLED y un elemento capacitivo para la navegación entre las funciones del iFIT. La carga se realiza utilizando los pines situados en uno de los laterales para una autonomía aproximada de 7 días. Cuenta con la conectividad Bluetooth 4.0 para sincronizar la pulsera de iFIT con nuestro teléfono ofreciendo algunas funciones extra. La pantalla luce bien incluso en exteriores. La colocación del módulo es sencilla y en ningún momento se nos ha caído de la correa. Y hablando de correas, iFIT añade una segunda con un tamaño más pequeño para adaptarse a cualquier muñeca. Terminamos el unboxing con el adaptador USB para la carga de la batería a través de dos pines. En unos pocos minutos la batería de la pulsera estará lista, haciendo uso de un puerto USB de nuestro PC o un cargador. Apenas encontramos información del dispositivo en formato papel, pero sí dentro de la propia app tanto para dispositivos Android como iOS. La pulsera de iFIT no incluye un sensor cardíaco, por lo que es necesario utilizar un sensor pectoral, como el que os presentamos. Este dispositivo permite la monitorización en tiempo real de nuestro ritmo cardíaco. Conectado al app de iFIT, sabremos en todo momento nuestro nivel de esfuerzo evitando cualquier complicación de salud. Es resistente al agua y al sudor. Y su batería incorporada tiene una autonomía aproximada de un año. La pulsera iFIT ofrece algunas funciones interesantes. La primera de ellas es el monitor de calorías, registrando los alimentos que consumimos y estableciendo una relación con las calorías quemadas. Además, a través del servicio web, nos ofrece la posibilidad de añadir y crear entrenamientos para un cálculo más realista. También tenemos el podómetro, que es capaz de detectar automáticamente si estamos caminando, corriendo o durmiendo, registrando las horas de sueño profundo. También es posible establecer metas y objetivos de entrenamiento, alarmas y la notificación remota de llamadas entrantes o mensajes de texto. Eso sí, no es compatible con aplicaciones como Whatsapp o Telegram. Hasta aquí el análisis de los dispositivos de iFIT. Puedes hacerte con ellos a través de los enlaces que encontrarás aquí abajo, en la caja de descripción, junto con el análisis completo en nuestra página web. Si os ha gustado, pulga arriba y suscribiros para recibir todas las novedades del canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.